Música ¿Quieres para tus pequeños una educación de calidad y que aprendan valores? Instituto Herbert Spencer A aprender, a aprender Música Apoyo psicopedagógico Música Contamos con las materias de Lenguaje y comunicación Lecto-escritura Ciencias sociales Ciencias naturales Inglés Educación cívica Educación artística Desarrollo de habilidad del pensamiento Psicomotricidad Psicomotricidad cine Psicomotricidad gruesa Educación física Música Visítanos en nuestros dos planteles 5 Sur, 4918 Colonia Residencial Boulevard O en calle Morelos Número 6,112 Colonia Patrimonio Música Música Porque tus hijos merecen el mejor futuro y la mejor educación Música 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 Instituto Herbert Spencer Aprender a Aprender Música 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 Música